Maldito celular que no se cansa ¿Por qué metes así el dedo a la llaga? Lastima cada imagen ver su cara Tan linda, tan feliz y yo en la nada Maldito celular que no se cansa Te has vuelto mi vicio masoquista No sé qué puedo hacer si día a día Pendiente estoy de toda su rutina Ya no sé qué puedo hacer Ahora se me va cayendo la ficha La pantalla me hace ver Cada imagen que castiga mi vida Maldito celular que no se cansa y lastima Ay, ay, mi vida Duele verte tan feliz Tú ahí y yo sin ti Maldito celular que no se cansa y lastima Ay, ay, mi vida Duele verte tan feliz Tú ahí y yo sin ti Aguanta corazón Solo para ti Maldito celular que no se cansa Te has vuelto mi vicio masoquista No sé qué puedo hacer si día a día Pendiente estoy de toda su rutina Ay, 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 ay Ya no sé qué puedo hacer Ahora se me va cayendo la ficha La pantalla me hace ver Cada imagen que castiga mi vida Cada imagen que castiga mi vida Ay, 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 ay Maldito celular que no se cansa y lastima Ay, ay, mi vida Duele verte tan feliz Tú ahí y yo sin ti Maldito celular que no se cansa y lastima Ay, ay, mi vida Y duele verte tan feliz Y duele verte tan feliz Tú ahí y yo sin ti Maldito celular que no se cansa y lastima Ay, 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 mi vida Maldito celular que no se cansa Maldito celular que no se cansa y lastima Maldito celular que no se cansa y lastima ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará al desayuno a la cama Y ahí te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor ¿Quién regalando tus flores dirá la primavera llegó? Yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor, fue diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor, fue diferente Y ese grito de locura que explota el rex arriba Sube Sí, el público arriba a todos Arriba, 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 arriba Eso es Oye Lucas, mira, mira, mira Ven, si no lo querías hacer, pero ahora sí La vueltita, ven Ven, ven, ven Quien te despertará con un beso en la mañana Dime quien te llevará el desayuno a la cama Quien te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Quien regalándote flores Dirá la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo En donde brillabas tú Y creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y hoy te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor, fui diferente y la gente va a cantar Y hoy te vas Quizás con él, con él, con él Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él te hace comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Ahora sí, mi gente, las palmas arriba Me enamoré para oír tu voz Cerré los ojos y te imaginé Hablándome cosas de amor con sentimiento Suena la gran banda, suena, suena Taca, taca, taca Me enamoré sin saber de ti Y esa sonrisa que suave se oyó Llegó a mi alma y a mí se quedó Como quisiera tenerte aquí Sintonizando en mi corazón Sintonizando en mi corazón Canta conmigo, dice Háblame al oír Háblame al oír Suavecito, suavecito Que tu voz le da letra A esta dulce canción Si estás ahí, levanta la mano Y pega un grito ¡Vamos arriba! ¡Vamos! La gran banda, la gran banda Siempre Por veinticinco años más Hay que aguantar y decir ¡Vamos arriba! ¡No me afluje! Me enamoré al oír tu voz Cerré los ojos y te imaginé Hablándome cosas de amor Dulces palabras que yo escuché En esa radio donde estabas vos En esa radio donde estabas vos Me enamoré sin saber de ti Y esa sonrisa que suave se oyó Llegó a mi alma y a mí se quedó Como quisiera tenerte aquí Sintonizando en mi corazón ¿Lo vas a hacer conmigo o no? ¿Lo vas a hacer conmigo o no sentimiento? ¡Háblame al oír Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Dedícame un poema Regalame tu voz Dime que tus sueños Con que alguien que te escuche Te regalé una rosa Te declaré Suavecito Háblame al oído Suavecito, suavecito Que tu voz le da letra A esta dulce canción A esa donde dan las palmas ¡Vien arriba! ¡Sube! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡ Oh, 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 oh! ¡Solo para ti! ¡Bide bien! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Esto pide baile, esto pide baile Vamos a levantar esa mano y vamos a hacer palmas, vamos arriba Palmas, 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 sí, palmas, palmas, palmas Y ahora sí que se ve, caramba, ahora sí que se ve Un, dos y un, dos, tres, vamos Más arriba esa mano, palmas, 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 hey, hey Fue por cañas que encontré en un rancho entre las sierras La moza fiel que canto yo Era fiesta familiar, cumpleaños de la moza Mejor que el rosa era esa flor Cuando estaba en acordeón Una manguilla alineada Y daban ganas de al baile entrar Yo le dije me permite Y ella dijo como guste Pero es el cumpleo de atina Vino de la ciudad Vine de Tacuarembó Solo por verme a mí Su humilde servidor Se marchará de aquí Cuando cante el gallo azul Y ella me olvidará Que no vea más Arriba salada, arriba, vierga, hey Más la vida me llevó Por campos desconocidos Llegó el olvido Llegó el olvido Todo llevó Acá pesego ya a ti Y dormí por la frontera La brasileña me acompañó Ahora quiero recordar A la moza de ojos pardos En aquel rancho Blanco y azul Y dobló junto al fogón Y su fogata me alumbra Y su fogata me alumbra Vivo en penumbra Cargo mi cruz Vino de la ciudad Vine de Tacuarembó Solo por verme a mí Su humilde servidor Se marchará de aquí Cuando cante el gallo azul Y allá me olvidará Que no vea más la luz Vivo en penumbra Vivo en penumbra Vivo en penumbra Vivo en penumbra Solo por verme a mí Su humilde servidor Se marchará de aquí Cuando cante el gallo azul Y allá me olvidará Que no vea más la luz Arriba salada, no vienes El tiempo de verano, vienes Más arriba esa palma, más arriba la palma, fiesta, fiesta ¡Y bueno! ¡Adiós! Más arriba esa palma, fiesta, 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 fiesta De esta esquina que siendo mis manos cambió mi vida Gitana, me ha hablado usted de ella, me dijo que el destino me la traería Y que un nuevo camino me llevaría Gitana, ¿por qué no me dijo también que un día se iría y que solo dejaría huellas en mi piel? Gitana, le pido que lea otra vez Estas manos que ya se ven Llenas de vacíos porque ya se vuelven Gitana, dime lo que va a pasar mañana Cuéntame si ella tiene ganas De encontrar mi abrazo que le extraña Gitana, dime lo que va a pasar mañana Cuéntame si ella tiene ganas De encontrar mi abrazo que le extraña Solo para ti Gitana Vida mía Gitana Gitana, me hablaba usted de ella Me dijo que el destino me la traería Y que un nuevo camino me llevaría Gitana Gitana, porque no me dijo también Que un día se iría y que solo dejaría huellas en mi piel Gitana Gitana, le pido que lea otra vez Estas manos que ya se ven Llenas de vacíos porque ya se fue Gitana, dime lo que va a pasar mañana Cuéntame si ella tiene ganas De encontrar mi abrazo que le extraña Gitana, dime lo que va a pasar mañana Cuéntame si ella tiene ganas De encontrar mi abrazo que le extraña Gitana Gitana, dime lo que va a pasar mañana Cuéntame si ella tiene ganas De encontrar mi abrazo que le extraña Gitana Dime lo que va a pasar mañana Cuéntame si ella tiene ganas De encontrar mi abrazo que le extraña Gitana De encontrar mi abrazo que le extraña ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará al desayuno a la cama Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor Quién regalando tus flores dirá la primavera llegó Yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo que fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y creo que fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y hoy te vas ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te vas a encontrar? Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores dirá la primavera llegó? Y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo que fuiste feliz Y creo que fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y creo que fuiste feliz Pero eso que queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Quizás con él me hace comparar Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo seré mejor No creo seré mejor Fui diferente y la gente va a cantar Y hoy te vas Quizás con él, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo seré mejor Fui diferente y nada más Fui para el pie Muchas, muchas gracias, muy buenas noches a todos Arrancamos Vida mía Para ti Solo para ti Lucas Maldito Cupido Le dispara el corazón a quemar ropa Ay, Cupido Criminal Sin piedad Criminal Dispara Maldito Cupido Le diste justo al blanco sin demora Ay, Cupido Profesional Para, sin piedad Y a mi alma Vas a matar Ay, corazón Sentimiento y pasión Para Vida mía Vida mía Vida mía E, corazón Que, sin piedad En hacerme mal En coma Esta Mi alma Al quemar ropa le disparas a mi corazón Se muere poco a poco, agoniza y que dolor Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar Al quemar ropa le disparas a mi corazón Se queda malherido, agoniza por amor Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar La viola enamorada Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar Maldito cupido Ella tiene una manera de mirar mis ojos Que en mi despierta sueños, locuras de amor Ella tiene una manera de tocar mi cuerpo Que me deja loco, un loco soñador Ella me sabe atrapar como nadie Tiene misterios, me sabe querer como nadie Un caso serio Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de mi más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de mi más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de mi más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de mi más Ella tiene un brillo fuerte, brilla como estrella Ay, me gusta verla haciéndome el amor Que me enloquece, me embriaga y me envuelve entero Me hace prisionero, nunca soñador Ella me sabe atrapar como nadie Tiene misterios, me sabe querer como nadie Un caso serio Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Y cuando besa mi boca ella se entrega entera La plata de la luna, con las estrellas dibujé tu cielo En la línea del tiempo, el destino escribió Con letras doradas, tú y yo Por tanto tiempo esperado encontrar a alguien así Que se encajara en los planes que un día hice para mí Tú y yo Te diré Que en estas frases hay un poco de los dos Que no dejamos el ahora pasarlo Cuando te veo yo me siento tan completo ¿Por dónde voy? Y en estos trazos he intentado describir Que mil palabras tienen poco que decir Tu sentimiento cambia todo, cambia el mundo Eso es amor Es el amor Sentimiento y pasión Jamás llovió en mí ¿Cómo olvidar todas las noches que los dos nos amábamos aquí? No había luz, hacía frío ¡Canta adelante la arena! ¡Canta! 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 Llueve, lluvia, llueve Llueve, llueve De mi lava esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan Llueve, lluvia, llueve De mi lava esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan Por favor ¡Vida mía! Llueve, lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan Llueve, lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan Por favor De esas noches que nos olvidan Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ella tiene una manera de mirar mis ojos Que en mi despierta sueño Locuras de amor Oh, 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 oh Ella tiene una manera de tocar mi cuerpo Que me deja loco Un loco soñador Un loco soñador Ella me sabe atrapar como nadie Tiene misterios Me sabe querer como nadie Me sabe querer como nadie Me sabe querer como nadie Un caso serio ¿Dónde están las palmas? Ahora las palmas arriba Siempre Con sentimiento Aguanta corazón Ella tiene un brillo fuerte Brilla como estrella Ay, me gusta verla Ay, me gusta verla Haciéndome el amor Me enloquece, me embriaga Y me envuelve entero Me hace prisionero Un loco soñador Ella me sabe atrapar como nadie Tiene misterios Me sabe querer como nadie Un caso serio Una deusa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca Ella se entrega entera Por Dios ella es de más Una deusa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca Ella se entrega entera Por Dios ella es de más Ella es de más Ella es de más Y cuando besa mi boca Ella se entrega entera Por Dios ella es de más Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti La viola Toda mi vida fue así Siempre Un sentimiento Lucas Para ti Desarma esas valijas No cruces esa puerta Ven y siéntate Escúchame No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren Es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas valijas No te vayas No Te pido de rodillas No me desuadió Ay corazón Sentimiento y pasión Para vos Cada vez más Enhumorada No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren Es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas valijas No te vayas No te vayas No te pido de rodillas No me desuadió Cinco minutos y nada Solo Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas valijas No te vayas No te pido de rodillas No me desuadió Cinco minutos Cinco minutos Nada más Vida mía Siempre Con sentimiento Para ti Solo para ti Cuesta tanto reconocer Mirarte a la cara y ver Como la rutina nos cambió Hoy el diálogo raro es Difícil es vernos bien Moneda corriente el desamor Y antes que esto termine mal Y se instale aquí la tensión Tú y yo Saquemos en conclusión Que es mejor hoy decir adiós Adiós amor Adiós Con un nudo en la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Tragándome las lágrimas voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor Lastima es mejor Decir adiós Con un nudo en la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor lastima es mejor Decir adiós Adiós Enamorada Sentimiento y pasión Hoy el diálogo raro es Difícil es vernos bien Moneda corriente el desamor Y antes que esto termine mal Y se instale aquí la tensión Tú y yo Saquemos en conclusión Que es mejor hoy decir adiós Adiós, amor, adiós Con un nudo en la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor lastima es mejor Decir adiós Con un nudo en la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor lastima es mejor Decir adiós Música La carga es mejor Atiós, amor, adiós Porque cuando el amor lastima es mejor Decir adiós ¡Vida mía! Por favor responde mi llamada, sé que es tarde y debes estar cansada Pero es que es ahora o nunca más, perdona la hora, atiende ya Ay amiga no sé cómo empezar, la bebida seguro va a ayudar Alcohol que hace horas me quiere dar, coraje entre copas y un trago más Quiero confesarte que no logro mirarte como lo hacía antes Mis manos quieren darte caricias que son parte del juego de amantes Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca en la tuya la quiero encontrar Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya ¡Vida mía! Ay amiga no sé cómo empezar, la bebida seguro va a ayudar Alcohol que hace horas me quiere dar, coraje entre copas y un trago más Quiero confesarte que no logro mirarte como lo hacía antes Mis manos quieren darte caricias que son parte del juego de amantes Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca en la tuya la quiero encontrar Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca en la tuya la quiero encontrar Mi boca en la tuya la quiero encontrar Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más tu cuerpo Tienes razón, las palabras no resuelven muchas cosas Pero es lo mejor, debemos conversar al final Nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal Y debo confesar, que aunque he sufrido ya las noches que no estés Sufriré aún más Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa La viuda Siempre enamorada Aguanta corazón Sentimiento y pasión Al final Nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal Y debo confesar Que aunque he sufrido ya las noches que no estés Sufriré aún más Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor no pasa Arrancamos Arrancamos Vida mía Para ti Solo para ti Lucas Maldito Cupido Le dispara el corazón Le dispara el corazón a quemarropa Profesional Profesional En hacerme mal En coma está mi alma A quemarropa A quemarropa le disparas a mi corazón Se muere poco a poco agoniza y que dolor Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar A quemarropa le disparas a mi corazón Se queda malherido agoniza por amor Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar Ay corazón Ay corazón Sentimiento y pasión Para vos Vida mía Vida mía Maldito Cupido Le diste justo al blanco sin demora Ay Cupido Profesional En hacerme mal En coma está mi alma A quemarropa le disparas a mi corazón Se muere poco a poco agoniza y que dolor Dispara sin piedad y a mi alma Vas a matar Vas a matar Al quemarropa le disparas a mi corazón Se queda malherido agoniza por amor Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar La viola Enamorada Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar Maldito Cupido Matías Matías Vida mía Matías Vida mía Mis ojos Mis ojos Entretenidos con los tuyos La gente Dira que todo es chamuyo Pero ellos no bailaron a un segundo de tus labios Tampoco se imaginan que contigo soy millonario Mi mano en tu cintura Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien saquita no me gusta bailarte lejos Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años A que tu perfume se quede por más de cien años Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien saquita no me gusta bailarte lejos Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Apretadito Sentimiento Valdés Dos y uno lugar Me encanta esto de bailar con vos Y muero cuando mi oído susurra tu voz Mis ojos entretenidos con los tuyos La gente dirá que todo es chamuyo Pero ellos no bailaron a un segundo de tus labios Tampoco se imaginan que contigo soy millonario Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien saquita no me gusta bailarte lejos Quédate bien saquita no me gusta bailarte lejos Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien saquita no me gusta bailarte lejos Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Me encanta esto de bailar con vos emos свет ¿Qué te va a perderes? A que tu perfume se quede por más de 3